Soy un barato 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 Aquí está su goterero Cantinero, cantinero Trago para el gorrero Cantinero, cantinero Aquí está su goterero Cantinero, cantinero Trago para el gorrero Música 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 El goterero llegó Cuando el baile está caliente La culpa no tengo yo Que me regalen agua ardiente Si mi parce se sentó A mi mesa yo lo halago Con su novia bailo yo Y él es el que paga el brago Música Música Que se vaya pa' la porra Que me diga pernicioso Música Que se vaya pa' la porra Que me diga pernicioso El trago cuando es de gorra Se siente más sabroso El trago cuando es de gorra Se siente más sabroso Cantinero, cantinero Guaro para el gorrero Cantinero, cantinero Guaro para el goterero Cantinero, cantinero Guaro para el goterero Cantinero, cantinero Guaro para el goterero ¡Motorero!